La Fiesta Quien levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan, que les pongan un penacho Ahí caminando por el parque, un día que andaba ligando Los secres y canchanchanes me fueron a acompañar Pero en la segunda vuelta, me las topo en el camino Y todos cuando las vieron, empezaron a gritar Quien levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajaron tus hermanas Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan, que les pongan un penacho Quien levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajaron tus hermanas Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan, que les pongan un penacho Ay, la fiesta ya va a acabar Todo mundo anda borracho Los que se sienten muy machos, les ha dado por pelear Pero los que más abundan, caritas conquistadores Y ellos ya no les gritan, lo que quieren es bailar Quien levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan, que les pongan un penacho Quien levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajaron tus hermanas Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan, que les pongan un penacho La vaca estaba mirando, no más moviendo cadera Un toro se estaba ahogando en el río de la pradera La vaca estaba mirando, no más moviendo cadera Y que creen, y que creen, que le dijo la vaca al güey Cuando se estaba ahogando Nada güey, nada güey, nada güey Nada güey, nada güey Nada güey, nada güey El toro seguía luchando El agua le daba al cuello La vaca seguía mirando Y el buey no tenía resuello Y el toro seguía luchando El agua le daba al cuello La vaca seguía mirando Y el buey no tenía resuello Y que creen, y que creen Que le dijo la vaca al güey Cuando se estaba ahogando Y que creen, y que creen Que le dijo la vaca al güey Cuando se estaba ahogando Que le dijo Nada güey, nada güey, nada güey Nada güey, nada güey Nada güey, nada güey Nada güey, nada güey, nada güey Nada güey, nada güey Nada güey, 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 nada güey Nada güey Nalaway, Nalaway, Nalaway Nalaway, Nalaway 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 Iba a juntar, regalo nofial, que pena me das, tu pasaporteado se va para atrás. Cuando lo escuchó su amada, no dijo palabra, se quedó callada, cambió de color. Pues ante toda la gente, que estaba presente, cayó de repente, pues se desmayó. Toda la gente murmura, con mucha amargura, lo que sucedió. Toda la gente critica, la pérdida chica, que ayer se casó. Pero ya el pasaporteado, su deuda pagado, se fue al otro lado y ya la perdonó. Regalo nofial, te vengo a entregar, aquí está el dinero que te iba a juntar. Regalo nofial, que pena me das, tu pasaporteado se va para atrás. Échele mi rascatripa. ¡A ti te andaba buscando! ¡Ay, se está casando! ¡No, pues ya pa' qué!